Hola, soy Juan Camilo Chávez, diputado verde por el META. En el Día de la Tierra quiero contarles cómo ayudo a cuidar la tierra. Fui el promotor de la prohibición de los plásticos de un solo uso en toda la contratación pública del departamento del META. Los fines de semana con distintos grupos y organizaciones vamos a reforestar en distintos puntos verdes de la ciudad y de distintos municipios, además de cuidar y limpiar distintas fuentes hídricas. De esta y muchísimas otras maneras, ahorrando y reciclando desde mi casa, ayudo a cuidar el medio ambiente y la tierra.